hola chicas cómo están pues hoy les traigo un vídeo y cómo ponernos nuestras propias uñas bueno yo compré un kit y pues me ha gustado me las puse el día de ayer pero me las estoy quitando para poderles enseñar el vídeo y puedes hacer ser los mejor ayer lo había hecho pero no me gustó mucho cómo quedó porque tuve problemas con mi cámara pero ahora se los estoy grabando espero sea desagrado les guste y les ayude ok chicas y espero lo pongan en práctica porque vamos a empezar ok ya previamente yo dije mis uñas quité el exceso de pega que tenía y ya limpie con acetona también y ahora vamos a necesitar bueno yo compré este kit este que se llama de nylon y es ultra quick trae todos estos este el brujón que es este que es como el pegamento y luego trae este que se llama este es el brush activador que éste le viene dando o como que si fuera queda como que si fuera un tipo acrílico algo así no sé y luego se y este es el el brush cleaner que es para limpiar nuestra brochita y también nuestras uñas bueno chicas voy a empezar espero les guste y trae también lo que es nuestra nuestros tips vienen así de esta forma vienen así de esta forma así y pues ya uno se las mide en en qué dedo le toca la verdad en qué uñas les toca la verdad a mí no me gustan mis uñas largas si me gusta verlas se ven muy lindas muy bonitas pero yo no puedo hacer nada con uñas largas así que voy a estarme poniendo estas uñas pequeñitas así son las como a mí me gustan y chicas aquí vamos y espero les guste ok ok chicas vamos a empezar poniendo nuestros tips voy a limpiar un poquito mi uña con este de y voy a dejar secar yo también limé mis uñas y para que no se me miren por el lado de acá ok ya había lijado mis uñas y pues recorte también lo que sobraba de uñas voy a estar midiendo mi uña y no la voy a llegar hasta acá ok la voy a poner no la voy a llegar hasta acá la voy a poner como por aquí o más arribita para si no si la queremos más corta ok voy a poner mi gel ok voy a poner mi gel y la voy a estar poniendo en este de acá estas tienen una seña hasta donde también llega el no sé si lo aprecia hasta donde llega donde hay que poner la gel y vamos a presionar creo que mejor lo empiezo poniendo aquí aunque ustedes saben que trabajar con la vamos a presionar trabajar con la mano es que hacer las cosas para la mano derecha es bien difícil trabajar con la mano izquierda es bien difícil ok así presionando si y así vamos a ir poniendo todas las demás ok ok chicas ya puse lo que es mi mis uñas de mi mano izquierda quedaron así este ahora lo que voy a estar haciendo voy a estar poniendo un poquito de este del brush cleanlet encima de ellas y 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 este es para que se nos disimule lo que es también como que para que derrita un poquito esta uña y la ponga al mismo nivel de la de nosotros como pueden observar no se ve tan bultoso ok voy a esperar que se me seque un poquito esto esto rápido seca ahora voy a estar poniendo el gel activador lo voy a poner con precisión este no trae su brochecita entonces voy a estar usando esta la de la eh brush cleaner eso si vamos a estar limpiandolo y y y y así de esta manera y 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 a y y de verdad que quedan muy bonito les recomiendo ese kit chicas este si quieren ver algún vídeo en especial me lo pueden hacer saber yo con mucho gusto lo haré, miren como quedan, quedan bien bonitas, no se nota mucho y ya pues ustedes también quieren dejarlas así de este modo como vienen o si las quieren pintar pues ya es decisión de ustedes, yo estas las estaré dejando así, ahora voy a tapar éste y voy a limpiar mi brocha con éste lo hago así porque esas son las instrucciones ok de limpiarla de esta forma luego de hacer éste, voy a poner otra vez lo que es éste gel overlay que es lo que pusimos al principio en las uñas que es como el pegamento, yo creo que es como para que selle la uña lo vamos a también poner con precisión éste es para que selle y seque la uña rápido a ver, como les digo chicas la verdad que sí me ha gustado éste, ésta forma de poner uñas yo también ya me he puesto de las acrílicas y también cuestan bastante y se lleva un poquito más de tiempo como pueden ver casi éste es rápido, no se tarda mucho es rápido rápido, ok chicas ya que esto ya está ya lo tenemos seco voy a poner un poquito de lo que se pega en esta parte de aquí voy a pasarlo aquí así que tenía mi cosita para agarrar las piedritas y no sé qué qué se me ha hecho pues como eso se hace más difícil voy a empezar poniendo acá jaja mi rosa así y pues ya esto es todo chicas y ya voy a ver qué otras cosas se le puedo poner mi cámara se está acabando la batería y pues ya les pondría al final lo que son las uñas ya terminadas espero les haya gustado y servido este tutorial, ok cuídense, dios les bendiga, les quiero mucho bendiciones a todas, bye